Crees que no duele saber que ahora soy tu amigo, solo tu amigo, si antes era algo más. Día tras día mi rostro va perdiendo vida, día tras día ya no te voy a amar igual. Crees que no duele quedarme solo cada noche y tú quién sabe a esas horas dónde estás. Es tan injusto saber que ya no me preocupas, que es de mi vida y si vivo muero te da igual. Crees que no duele, no duele, no duele, claro que duele saber que no regresarás. Crees que no duele, no duele, no duele. Crees que no duele, no duele, no duele, no duele. Crees que no duele, si algún amigo me comenta que otra persona ahora ocupa mi lugar. Es tan injusto desearte 24 horas, es tan injusto que no te pueda olvidar Y es que no duele, no duele, no duele, claro que duele saber que no regresarás Y es que no duele, no duele, no duele No duele, no duele